El borro, que no se ve, no hay ningún señalamiento, amigo. Viene uno normal y con tres puntas, tapas y ya me abrió yo. Lo bueno que ya no vino otro carro, yo lo único que agarré el volante de ese y ya vi donde llegué. ¿No se ve el motículo? Nada, pues ya lo vi cerca, pues. Hubiera un señalamiento, pues ya un reflejante, algo que te ayude. Como ahorita ahí están pasando los carros, pues ya fui yo, pasé otro. Ahí hay otro poco de borro, se lo ve. No hay ni luz, pues. Ok, ahí venías tú solo. Solo, lo bueno que no venía con la familia solo. Estoy bien, pues no, pego todo en orden. Nada más el golpe que tengo, pero leve. En tu rostro, pues se vemos con sangre. La nariz. La nariz, el golpe del volante. Del volante, tantito. Ok, tu vehículo, pues. Pues ya. La pérdida total está sobre, pues el borde del muro de construcción que se tiene en esta parte. Un daño en el parabrisa, es un golpe tuyo, ¿no? No, en el parabrisa que yo con... Pues no, te voy a llegar, no sé, si le pegué tal vez, pero ahora es que salte, ¿no? Ok. Pero no tengo ni... Ninguna lesión. Ok. Bueno, eso digo yo, ¿no? Pues no, hasta que llegue alguien que me valore, pero... Ok. Solamente en la nariz, digo yo. Sí, y esperando nada más. Pues como es esta situación de los trabajos que se hicieron para supuestamente limpiar y no lo terminaron. Pues así como está, está cabrón, pues. Porque no ponen ningún señalamiento. Se vienen a tomar nada más las fotos que hicieron un trabajo, pero no lo terminan. Y siempre así pasa. Un trabajo a la mitad y nunca lo dejan terminado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué piensas hacer, amigo? ¿Piensas levantar alguna denuncia? Pues... ¿Legalmente? Pues como proceda, a ver con quién procede, pues. A ver quién hizo esto de la limpieza, pues, del borro, todo eso, a ver. No hay nadie que corresponde a alguien, pues, a ir a acudir. Ok. Como procede la ley. Ok. Pero mientras, acá estamos. Gracias, amigo. Amigo, pues, ¿tú qué opinas de estos lamentables hechos que se registran? No, pues, que está muy mal, la verdad. De lo que hicieron en su trabajo, pues, la verdad, están ahorita lanzando para lo que... Lo que debe ser, pero no debe ser así, deben de poner algún señalamiento. Mira, aquí el compañero, gracias a Dios, no venía con su familia. Le pasó a él, pero qué bueno que supo maniobrar su volante. O sea, es una porquería lo que están haciendo aquí, pues. O sea, quieren quedar bien aquí en Salina Cruz y no ponen ningún señalamiento. Oye, amigo, ahorita fue pérdidas materiales y... ¿A qué hora hubieran sido pérdidas de vidas? O sea, nuevamente puede... Si no arreglan esto, hoy mismo puede haber pérdidas de manos. Así es. ¿A qué hora viene el chavo con su familia o alguien o no puede decirlo? Ahorita fue él. ¿A qué hora viene otra familia? Pues, decía, puede ser más grande, ¿no? O sea, deben de poner un orden aquí, mandan a limpiarse y lo van a empezar, que lo terminen como debe de ser, pues. O pongan un señalamiento, que pongan lámparas, pues, ¿no? O sea, en realidad es una porquería lo que están haciendo. O sea, ahorita porque quieren ganar votos y quieren quedar bien. Pues, la verdad, no, así no se vale, ¿no? Por ganar votos uno termina bien el trabajo. Exactamente, o sea, así no debe de ser. Ahorita, gracias a Dios, el chavo no le pasó nada, ¿no? Lo bueno es que él venía solo, no traía a su familia. Ahorita lo bueno es que... ¿Esta persona aquí hizo esos trabajos para que se acerque también? Pues, sí, que se acerque y que dé la cara y que venga a ver al chavo, porque ese Tony, de verdad, pues. ¿Quién sabe qué es lo que quiere? Pues, es una porquería lo que hizo, la verdad. Gracias. Gracias.